Bueno, al menos yo se muevo. El menos vale madre. Se ha marcado como comentario. Y este es el efecto que tenemos. Acercate. Te voy a presentar a Marcelo Gachati. Se ocurre en la preparatoria Amanogawa. Misma que se especializa en la exploración espacial. En esta institución estudia Kengota Hoshin. Quien es interpretado por Ryuki Takahashi. Ok, este lo voy a hacer de corrido. Porque estoy bien norteada al chile. Ya no sé en qué pedo con mi vida. Sin compasión. Hoy me siento bien fuera de contexto. O sea, medio recuerdo como he golpeado. Es que ¿por qué me apendejé sin mi desmadre antes? Jardín Botánico. Muy bien, ¿qué te pasa? Ahí, mira. Ahí, ¿qué? Ahí. ¡Uy, tinta, Rafael! De hecho, sí es una artesana. ¿Qué es esa cosita? Tirada al lado del camino. No entiendo entonces por qué Kalim pedía que abriéramos las manos, o sea. O yo leí mal. Es posible. ¿Creen que sea un hada? Tiene alas. ¿Tú? ¿Cómo que crees, cabrón? ¿Estamos cerca de donde se reúnen las hadas? A ti como que te suena. Ay, güey. Tilin, tilin, tolun, tolun. Ay, güey. Eh, la verdad que veníamos, pero me da la impresión de que no está bien. ¿Hablas adanés? ¿Por qué el chile? Yo no. Eh, pero no sé qué está diciendo, así que no le puedo ayudar. Ok, responde a mi pregunta. No habla adanés. Oh, su verga madre. Eh, realmente tienes buen corazón. ¿Eres justo a lo que aparentes? Oh, sí. Kalim es... Un pan de dios. Pero a veces ser tan pan de dios lo vuelve medio baboso. Ay, con esto nos vamos a tardar. Y... Bueno, yo cuando me enfermo y Emil me da un medicamento. Eh, ¿verdad? ¿Cómo puedes garantizar que eso no va a matar a nada? Eh... Ay, perdón. Así que quería saber si... Eso puede ser que nada se sienta mejor. Y pues la verdad es que se conozco mucho de las hadas, así que no estoy seguro. Se está sujetando al estómago. Creo que le duele. Tendrá molestia estomacal. ¡Eso, mamones! Dice la hada justo. O sea, ¿qué la hada si no se entiende? O sea, nosotros a ella no. Pero ella a nosotros sí. Eh, si se trata el dolor de estómago, creo que yo tengo algo. Es una poción médica. Para problemas estomacales. Eh... Siempre la llevo conmigo. Si no mal recuerdo, este desgraciado come comida bien condimentada. Entonces, sí. Si tragas muchísima comida condimentada y picante, se te irrita el estómago. Ah, ok. Cabrón, le tomo como si fuese chela. ¿Hola? Ah, qué pena, le tengo que picar. Ahí está, está curada. Eh... Ya se siente mejor. Mírala, mírala. Eh... ¿Qué le pasó? Se puso peor. No lo sé, tú digo. ¿Tú cómo de qué le ves cara? Eh... Que el trintrin se escuche más animado. Ay, no sé lo que me estás diciendo. Nadie sabe qué está diciendo ahorita la chiquilla esta. Una menta de madre no creo que sea. Pero, por si acaso, la tuya. Que no te entendemos, mija. Perro. Está sacando... Los dotes de Tinkawa. ¿Por qué de repente he empezado a construir algo? Yo qué sé. No sabes tú, bueno, yo. Bueno, al menos yo se muevo. León, el menú sale madre. Una campana. Me lo está dando. Yo qué sé. Ah, sí. Eh, no debes esforzarte de más. Eh, te dice enojar. Es que con su pinche expresión es bien difícil saber si está de buenas o de malas, ¿sabes? Es como de... Huevos. Pito. Pito doble. Pito triple. Pito meteórico. O sea... Es que su expresión no te deja saber si está en un cabronado, ¿no? Y uno es imbécil, ¿sabes? Eh... Para nada, te estoy agradeciendo. Ah, cabrón, ya entendemos, adañón. Adanés, perdón. Adanés. A todos se les salió un pedo de estos mamos. Eh... Mi molestia en la panza se ha ido. Y eso es por tu poción. Era una poderosísima coca de piña. Oh, eso es bueno. Eh... No le saca de pedo que estés entendiendo. Ah, ¿cómo que...? Ah... Ahora podemos entender lo que dice. Esa es por la campana que acabo de entregarle. Hace mucho se decidió usarlos como traductores. Se me olvidaba que le daban voces a las personas. No realmente. Intentaba solamente. Intentaba solamente. Es que dejaron la suya. ¿Qué descuidados son? Pues, te diré, mija. Sí, justamente eso se nos ha dejado. Ah, de verdad no sabía. Y... Este... Tú dispénsanos. Somos nuevos. Nunca nos habían invitado a eso. Ah, sí. ¿Cómo se nos pudo olvidar algo tan importante? Eh, definitivamente este descuido nos puso en una situación difícil. Es de cierto. ¿Cómo se nos pudo haber olvidado? Güey, somos un gato dormido. Una pinche llena comelona. Un morro al que se le va la olla cada rato. Y un gato con años de frustración acumulada. Un pinche gato parlante. Y una morra que no sabe qué pedo con su vida. Por supuesto que no nos iba a olvidar. En fin. ¿Cómo es que sacaste eso en un ratito? ¿Quién eres? Oh. No es nada. Después de todo, soy un hada. Vamos a llamar a esas hadas artesanas por lo de Tinkerbell. La verdad es que me da agua a buscar la traducción del cual. Se me estaba haciendo un poquito tarde. Mi nombre es Fermi. Mi nombre es Fermi. Soy la líder de las hadas artesanas. Entre tus contactos está Tinkerbell. Yo necesito saber eso. Así que bueno. Para la siguiente que se les olvide su campana. No dudan en buscarme. Les haré otra en menos de un segundo. Ah mira, Doña Vergas. Doña Vergas. También está como una muestra de gratitud. Ok. Ok. Hacer bien sin mirar a quien. De verdad, gracias. Todas las personas son tan amables. De todo. No entiendo lo segundo. Ay, tú ni siquiera puedes gritar. Es lo que se espera de Kalim. Ok. Se lo dijo a Kalim. Pues que Kalim le es de enojarse. Creo. Estoy entendiendo. Ya me he perdido. Sí. WTF. Bye. Fui. Bye. 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 Gracias por ver el video.